El Evangelio de San Marcos, capítulo 11 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y les decía, ¿Acaso no está escrito, mi casa es casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían temor porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos hechos llamativos. Definitivamente el Señor quiere que nosotros demos fruto. Y fruto que permanezca. Y fruto que no vaya a dañarse. Por eso a aquella higuera la seca. Es decir, estaba prácticamente no cumpliendo su función dar fruto. Y luego va al templo y hace un acto de arreglo como un gran viento. Tira abajo todo aquello que desdice de la belleza del templo del Señor. ¿No te parece que aquí entonces hay una gran enseñanza para nosotros? Nosotros deberíamos estar tan secos porque no damos fruto. Pero creo que a partir de hoy vamos a proponernos dar fruto de verdad. Que no nos pase lo de esa higuera que queda seca por no dar fruto. Por el contrario, que demos fruto cada día. Así sea pequeño, un cariño, una sonrisa, una llamada, un pequeño gesto en casa, en colegio, con mis amistades. Entonces, gestos de bondad harán que dé frutos que permanezcan. Y también que el Señor limpie el templo de mi corazón. Que arroje todo aquello que no es conveniente. Como decía algún santo, Señor, arranca de mí lo que me separa de ti. El Señor entonces te haga dar fruto y ponga orden en tu corazón. Él sea tu salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.